Día Viernes, un programa espectacular, tenemos de todo. Sin palabras estamos, estamos la verdad que muy expectantes porque ya tenemos a nuestro entrevistado, nos come la ansiedad. Sí, ya lo queremos hablar con él. Tenemos una exclusiva con el famoso abuelo de TikTok, ¿sí? Así es. Viralísimo en todos lados, miles y miles, a ver, ¿qué digo miles? Millones. Digo millones de seguidores. Tremendo. Y cantidad de likes y compartidos y la verdad que sus videos tienen más contenido que lo que podemos generar nosotros. Sí, la verdad, ¿no? No solo consejos, sino que humor y también tiene un apoyo incondicional que en este caso es su nieto Uriel, que va a estar con nosotros también en esta entrevista para que más o menos poder ir dándole piecito al abuelo y que no nos tire tan rápido un viral, ¿no? Bueno, ¿lo vamos a presentar entonces? Sí, tenemos a quién más, a Oscar. Oscar, Martín, junto a su nieto Uriel. Así es, a ver. Hola, chicos. ¿Cómo van? ¿Cómo están? Hola, buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Qué lindo tenerlos por acá. Gracias por este espacio, por esta linda nota. Un gusto es el nuestro, un gusto es el nuestro. Estamos agradecidos con poder compartir esto con ustedes. Y todo esto que se nos vino tan grande y tan encima de golpe. Qué bueno, qué buena esa camiseta, abuelo. Qué genio. Apresentate, abuelo. Saludalos. Ha sido un gusto estar con ustedes en este momento. Gracias. Gracias. Para nosotros también. Es un placer esta comunicación, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Gracias, gracias. Soy tu fan número uno, lo tengo que admitir. Te sigo hace un montón. Dice que es tu fan número uno. ¿Eh? Te sigo un montón, es tu fan número uno. Ah, bueno. Tiene un montón. No nos da para leer la cantidad de comentarios. Intentamos, 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 pero es tanta la gente. No hay team, no sé por qué. Es más, sale a la calle y todo el mundo le piden fotos. ¿Ah, sí? Ya, ¿a dónde va? ¿Cuál es el motivo? No lo sé. Sí, por algo será, ¿no? El entretenimiento, el humor, lo que se genera, la verdad que por algo es, ¿no? No será porque les hablo con el corazón, la mano abierta en el corazón, que me encanta todo lo que siento por todos. Qué lindo, Oscar. Qué lindas palabras. Oscar, gracias. Sos un genio, sos un capo. Gracias. Uriel, contanos, ¿cómo nació esta iniciativa? Calculo que vos sos el que lo ayuda, ¿no? Lo filma y sube todo ahí. Todo empezó porque yo grababa a mis dos abuelos a la hora de comer por la noche. En plena pandemia, cuando estábamos aburridos, mi abuelo cargaba, descansaba un poquito mi abuela a la hora de comer para hacerla enojar. Entonces yo a cada día lo grababa a los dos. Ah, escondida. Ah, escondida. Y ese video se lo mandaba la gente de Argentina. Entonces me dijeron, ¿por qué no empezás a subirlo a internet? Yo lo subía a las historias de Instagram, nada más. Y la gente me comentaba, me decía, subilo, subilo, se va a hacer famoso, se va a hacer famoso. Y bueno, así hicimos, empezamos en TikTok y de repente un día así, teníamos un montón de videos y de golpe un día millones de personas, no nos lo podíamos creer. Pensábamos que era todo mentira, ¿no? Claro. No va a aprovecharlo, en la pandemia se viralizaron mucho todos los contenidos y demás. Hay pocas cosas que hacer. Aparte, después de toda la desgracia, bueno, yo me divertía con mi nieto y mi esposa. Bueno, la pasábamos bien después de todo el mal. Y que tanto sea falta, ¿no? En pandemia, un poco de humor para todo lo que se estaba pasando. Era muy necesario, ¿no? Y seguramente la gente muy agradecida por ese contenido en ese momento, ¿no? Exactamente, sí. Sí, no. Se nota mucho el cariño de la gente. Aparte, tus videos ahí con ayuda de Uri son geniales. O sea, te tengo que aplaudir porque no solo me río, sino que das terribles consejos. Te envidio al abuelo que tenés, Uri. Te lo envidio, con amor. Yo pienso que en mí la gente cata, o sea, el corazón cata, cata el cariño y el amor que yo siento por todos. Y sobre todo la manera de ser. Porque me pregunta, ¿cómo puede ser que llegamos a tantas personas? Le digo, abuelo, es por tu manera de ser. Destaca entre los demás, quizás. Claro, lo que querés. No siempre hay un abuelo con estas ganas de reírse, ¿no? Sí, y voy a seguir, voy a seguir porque una que me gusta sentirlo como me quieren, otros me dicen, yo no tengo abuelito, querés ser mi abuelo. Y claro, ¿dónde estás? Y claro, es difícil todo, ¿viste? Porque quisiera estar en ese momento al lado del que no lo tiene, ¿me entiendes? Entonces, hasta a veces en la noche pienso también, yo pienso que, a ver, que no tiene abuelito. Oh, los otros días encontré a un chico y le dije, quieran mucho a sus abuelitos y a sus padres, háganle en caso, estudien. Y el nene se echó a llorar, era ruso. Y se me vino a mis brazos y lo dacé. Ay, qué hermoso. Ay, qué hermoso. Qué hermoso. Sí, quedé con un poquito de miedo ahora en decirlo, cosas así, medio que se sientan mal, ¿me entiendes? Sí, bueno, pero tenés que estar contento porque nos hacés mucho bien. A los que sí tenemos abuelitos y a los que no, nos hacés mucho bien porque nos das todo ese cariño como que se lo das a Uriel, se lo das a un montón, que somos nietos de corazón. Muchos nietos, sí. Y nos hacés muy bien, nos hacés reír un montón. Por eso hoy estás acá como en forma de homenaje, porque para nosotros es un honor que seas tan genio y que te prendas ahí con Uriel. Y a todos los comentarios, al cariño. Y aparte, sos famoso porque sos igual al abuelito de App. Qué cosa más tierna. El abuelito de App, de los dibujos animados. Sí, sí, lo sabe, lo sabe. Y para nosotros es un honor también. Muchas gracias porque no habíamos tenido la oportunidad de poder contactar con nadie, ni marcas, ni programas de televisión. Y es la primera vez que nos presentan una oportunidad así, a pesar de tener un millón quinientos mil. Bueno, bienvenido sea, porque esto va a ser un beneficio para ustedes y para que pueda lograr más cosas. Y acá en Argentina, la verdad que los ven un montón, pero esto va a ser pie para que más gente los vea y vea ese amor que hay, esa conexión que tenés con tu abuelo que es maravillosa. Y te agradezco que la transmitas y que se nota que lo querés, que lo cuidas, porque muchos reflejamos eso. Y como lo dijo ahí tu abuelo, nos hace muy bien porque nos trae lindos recuerdos para quienes no los tienen y para quienes sí los tenemos. Recordarlos con mucho amor, porque bueno, yo tengo, gracias a Dios, mis dos abuelos y también por ahí hacer lo mismo que vos. Los molestaba, largábamos chistes, los grabábamos y es un momento muy lindo de vínculo para compartir con ellos y valorarlos y dar gracias que están con nosotros. A mí me gusta mucho ver a la gente y que de dejo me digan, abuelito, y yo miro y me pongo la mano en el corazón y los saludo, digo yo aquí estoy para ustedes. Le encanta el protagonismo. Ah, le encanta, sí. Me emociona. Sí, por parte, estoy de decirles algunos chistes también y a ellos les gustan esas cosas, ¿me entiendes? Por ejemplo, lo que dijo Messi, dice bobo y eso les digo y ellos se ríen. Sale por la mañana a la ventana y ahí hay un instituto, vivimos al lado de un instituto y salen del recreo o para ir al instituto y se le pueden gritar y él sale al balcón y entonces hace su show. Su show de fama. Ah, claro, aprovechá abuelo, vos largá, largá ahí, aprovechá. Sí, 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 a la gente le encanta. Bueno, gracias, gracias por compartir este tiempo con nosotros y regalarnos tantos videos divertidos. A ver si nos comparten un poquito y nos suman likes también, che, tienen un montón. Sí, 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 sí. Ahora, a lo mejor dentro de poco voy a acercarme cerca de San Juan porque vivimos en Argentina y no está lejos, ¿te acuerdas? No, pero sos más que bienvenido. Te vamos a invitar unas buenas empanadas, un vinito, unos mates con semitas. Bueno, hace hace ya cincuenta y tres años que conocí Mendoza de Luna de Miel. Así que cincuenta y tres años que me está aguantando Cristina. Ah, bueno. Está por acá, no se quiere sumar, le da vergüenza. ¿Qué dice Cristina todo esto? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice la abuela ahí? Vení, vení a saludar, abuela. Hay en un video, en un video que mi brujita. Ay, qué hermosa. Acá está un poquito. Hola. Hola, abuela. Uno de los videos que tenemos es sobre los alfajores. La gente se piensa que los alfajores los hace el abuelo. Pero la verdad bonita de todos los alfajores y de todos los dulces es ella. Ahí está. Ahí está, la abuela. Abuela genia, qué rico todo lo que haces ahí. Sí. Sí, los alfajores gustan mucho aquí, bueno, a la gente que lo ha probado aquí en la zona. Lo que pasa es que es una receta que me inventé yo. Ah, mirá vos. Mirá qué bien. Es artesana. Artesana, qué bueno. Bueno, como todo argentino, ¿no? Que se las rebusque y se las ingenia con lo que sea. Es verdad, es verdad, sí. Y sí, nosotros después de tener seis hijos, diez nietos y dos bisnietos, tenés que rebuscártela. Sí, sí, muy bien. Bien ahí, esa es la abuela, vamos. Exacto. Con los pantalones bien puestos. Y ustedes en qué ciudad están? En Choré de Mar. Girona, al lado de Barcelona, Cataluña. Ah, bien, bien, bien. Cerca del mar. La costa. Qué lindo. Y ahí, ¿tienen contacto con otros argentinos que los sigan ahí como me contaban? Sí, yo creo que acá en esta zona, por lo menos la provincia de Córdoba está toda acá. Ah, mirá. Qué bueno. Bueno, yo tengo mi familia también por allá cerca, así que por ahí si los ven después, seguro mi mamá los debe estar viendo ahora. Ahora mi familia está en la parte de Málaga, pero estuvo viendo por ahí cerquita. Sí, pero los siguen, los siguen las redes, así que seguro ahora los está viendo ahí mandando seguro saludos. Un saludo enorme entonces, un saludo. Un saludo para allí. Gracias. Y yo los dejo con los dos protagonistas. Bueno, hermosa, gracias. Muchas gracias, muchas gracias por aparecer. Besote. Bueno, yo quería, lo veo al abuelo con la camiseta argentina, viviendo allá en España y demás, consultarle cómo vivieron el mundial, ¿no? Desde allá, cómo vivieron todo ese mes, toda la euforia de lo que se vivió acá en nuestro país, obviamente, y me imagino también desde allá. Con la esperanza de salir campeones, obviamente ya lo sabíamos desde el principio que íbamos a ser campeones. Teníamos veces en España. Y más con el abuelo, con el ánimo del abuelo. El abuelo mismo lo dijo. No, no, yo dije en principio que ganaba Argentina, nada más. Ah, Argentina. Este es el único para mí. Ajá, muy bien. Bien ahí. Claro. Alguna cábala, porque los abuelos tienen, viste, como que esa sabiduría que tienen, te la sacan justa. Mi abuelo también me hacía sentar a ver el fútbol y me decía, este hoy gana, este hoy pierde, este no juega, este partido no sirve. Pero así, la ficha tal cual. Entonces, mi abuelo me recordó a él porque decía lo mismo, este año es nuestro. Va a ser difícil, pero va a ser nuestro. Así fue el campeonato. ¿Alguna cábala que hayas tenido ahí, Oscar? ¿Cómo? ¿Alguna cábala que hayas tenido ahí, previo al campeonato? ¿Alguna paga? Sí, sí, el gorro que le hizo la hija. Y bueno, fue todo disfrazado. Mirá. Bueno, di resultado, ¿no? Fue disfrazado. Bueno, la verdad que un placer, ¿no? Tenerlos, conocerlos, poder hablar con ellos. Poder hablar con ustedes, sí. Claro, uno los ve por los videos y demás, pero la verdad que poder hablar y conocerlos un poco más, la verdad que para nosotros es un placer haberlos tenido. Ha sido todo un honor. A mí me gustó mucho la atención de ustedes, quisiera que siempre nos viéramos. Me encantó, mucho. Qué hermoso que sos. Te amo, te amo a la distancia. Mirá, te quiero un montón ya. Como si nos conociéramos de toda la vida. Nuestro sueño sería poder visitar Argentina cuando podamos y tengamos la oportunidad. Espero poder hacer una reunión con todos ustedes también. Claro. Claro. Bueno, son más que bienvenidos, de corazón. Cuando quieran, ya saben y nos van a poder ver después por YouTube. Esta notita les va a quedar ahí por Twitch y por YouTube grabada para que la puedan compartir. Y que, bueno, bendiciones y que se les abra más puertas. Y bienvenidos cuando Dios se los permita de vuelta a la Argentina. Muchas gracias por esta nota. Los quiero mucho. Los quiero. Ay, mi amor. Nosotros también. Nosotros también. Besos. Muchas gracias. Tira a sus abuelos, a la familia. Gracias. Así es. Gracias, Uri. Besos a todos por allá. Un gusto. Gracias. Chau, chau. Bueno, muy bien. Ahí lo teníamos. Qué linda. Me emocionó y me llenó el corazón. Sí, los viernes son de emoción. Sí, qué linda. Bueno, esperemos que ustedes, a través de esta notita también, haya tocado un poquito el corazón y haberlos alegrado con esta nota tan linda. Y de que cómo se extraña el que está afuera. Así es, ¿no? Y quizás para, como en este caso, que yo no tengo abuelos y demás, la verdad que poder verlo a él y sentirlo como un abuelo y ese cariño, la verdad que es increíble. Te toca cuando dijo, te quiero, ese te amo, es fuerte, ¿no? Se siente, ¿no? Se siente ese cariño y por más que lo tengamos, esté lejos y demás, a través de una pantalla, pero se siente. Así que, bueno, la verdad que ha sido una hermosa nota. Es una hermosa nota, sí. Bueno, muy bien. Seguimos. Pasamos a... Vamos. Recorremos nuestro estudio. Algo más serio. Vamos a ponernos más... Así, vamos a seguir hablando.